El día de hoy te voy a enseñar a preparar este concentrado que es ideal para bajar de peso, bajar de tallas, quemar grasita, bajar de medidas y lo padre es que lo ves en súper poquitos días. Entonces si tú eres alguien que estás buscando bajar de peso y no quieres hacer dieta o quieres un resultado rápido o algún remedio rápido, esto es para ti y lo mejor es que son súper poquitos ingredientes, muy económico y lo más seguro es que lo tengas en tu casa. Así que vamos a poner a hervir agua, yo puse ahí un litro y medio de agua, vas a agregar un puñito, lo que te quepa en la mano, de flor de jamaica, de la marca que tú quieras, si no encuentras la flor de jamaica así como la mía puedes utilizar el que ya viene en bolsita, hay algunos en algunas ciudades o en algunos países venden esto ya como té, entonces si tú no lo encuentras así la flor fresca o seca, vaya, puedes utilizar sobrecitos de jamaica sin ningún problema, pero yo te recomiendo que la utilices así porque aquí es donde sacamos todas las propiedades. Vamos a agregar también una varita de canela, si no tienes la canela en varita puedes utilizar una cucharada cafetera de canela en polvo. Agregamos también dos trocitos de jengibre, si no tienes el jengibre fresco puedes agregar una cucharada cafetera de jengibre en polvo. Agregamos también lo equivalente a una cucharada cafetera de cúrcuma, si la tienes fresca adelante mucho mejor. Y por último unas 4 o 5 hojitas de laurel, si son pequeñas como las mías agrega unas 5 o 6 y si son grandes puedes agregar entre 3 y 5 hojas, es todo lo que vamos a hacer y lo vamos a dejar hervir por 10 minutos. Una vez que ya hayan pasado los 10 minutos de que tu concentrado haya hervido apagamos y una vez que apagues vas a poner una bolsita de té verde para que se siga para que siga soltando ahora ahorita en el tiempo en el que transcurre para enfriarse. Puedes agregarla también al momento de hervir, yo no lo hice porque normalmente yo lo preparo así ya que se apaga, suelto la bolsita también para que el té verde no termine de soltar todas las propiedades sino hasta que esté ya para apagarse, o sea que ya hayamos apagado, vaya. Si tú no puedes consumir té verde por alguna razón no se lo pongas, puedes hacer la receta como la hice al principio y si quieres agregarlo lo puedes hacer y esto todavía lo va a ser mucho más potente. Una vez que tu concentrado ya se haya enfriado vas a colar, si te fijas aquí me quedó todo y yo lo que hice fue que lo pasé a una jarrita, me quedó nada más esa cantidad, recuerda que era un litro y medio pero eso es todo lo que vamos a necesitar, todo lo que te quede por eso le llamamos concentrado porque aquí es donde está toda la bebida fuerte, entonces pásalo a alguna jarrita que tengas que le puedas poner algún tipo de tapa porque esto lo vas a guardar en tu refrigerador y ahora sí, cómo lo vas a tomar. Este concentrado que preparamos, esa cantidad que estás viendo, si tú lo guardas en el refri te puede durar entre tres y cuatro días, entonces no vas a tener que, no va a haber la necesidad de que estés preparándolo porque una vez que ya está listo lo único que vamos a hacer o que vas a hacer es, yo normalmente recomiendo que de esta receta tomes un litro al día, es suficiente con un litro, pero si tú eres de las que dice es que yo tomo dos litros de agua al día y prefiero tomar esos dos litros con el concentrado que de agua, adelante lo puedes hacer, yo lo que siempre les recomiendo es que sea un litro de concentrado y un litro de agua para que podamos balancear el también tomar agua natural, pero como sé que hay muchas que no les gusta el agua natural, hay quienes prefieren tomar el puro concentrado y que los dos litros sean de puro concentrado, entonces una vez que ya tenemos listo nuestra preparación, vas a buscar algún termo o alguna jarrita o vaso, lo que tú quieras que sea lo equivalente a un litro, ok, vas a poner la mitad de agua y la otra mitad va a ser de concentrado, este que tú estás viendo aquí es de dos litros, yo lo voy a dejar preparado porque de estos días voy a estar tomando para ya no tener que prepararlo, entonces cualquier vaso que tú vayas a utilizar o cualquier termo ponle la mitad de agua y la mitad de concentrado, si tú sientes que tu bebida está muy fuerte o sea que es mucho el concentrado no te preocupes en este caso si te fijas yo no lo llené hasta arriba y lo que voy a hacer es que voy a agregar más agua natural para que a mí no me quede tan concentrado, si esto lo puedes medir tú y también dependiendo de el sabor que si lo puedes tolerar que si no, recuerda que lo que ya preparaste recuerda que lo que ya preparaste de tu concentrado va a tener un sabor fuerte porque porque está todos los ingredientes que ya agregamos, la ventaja de que tú pongas medio recipiente con agua y medio de del concentrado es que no te va a quedar el sabor tan fuerte, eso no quiere decir que no sea efectivo simplemente no te va a quedar el sabor tan fuerte de todos los ingredientes, entonces mitad de agua y mitad de concentrado o bien más de la mitad de agua y lo que reste de concentrado, eso lo vas a decidir tú según el sabor y que si lo puedes tolerar o no recuerda que ambas cosas deben de tener tapa esto de preferencia para que tú lo puedas guardar que te pueda durar varios días y que no tengas que estarlo haciendo tan frecuentemente entonces busca algo que tenga tapa y lo puedes dejar en el refri, lo puedes tomar como un té puedes entibiarlo o calentarlo y ya sabes que como siempre te recomiendo que cuando hagan eso tú ves mucho más rápido el efecto o los resultados porque le estás dando al cuerpo en temperatura igual a la que tenemos entonces lo agarra luego luego el organismo se empieza a se pone en friega a agarrar todos los los beneficios los ingredientes todo todo lo que trae pero también lo puedes tomar de manera fría puedes meter tu termo en la noche al refri lo dejas toda la noche te lo llevas a tu trabajo o en lugar de estar tomando algún té o alguna bebida energética esto lo puedes estar consumiendo durante el verano y esto lo estas dos opciones las doy para que esta receta la puedas hacer tanto en invierno como en verano te vuelvo a repetir yo siempre recomiendo que tomen un litro al día de este remedio y luego otro litro de agua en el resto de la tarde pero si tú quieres tomar los dos litros de puro remedio adelante recuerda que es súper importante que no me cambies la receta que no le quites ingredientes así como te lo estoy dando así es cómo funciona si tú tienes algún problema de salud o estás tomando algún medicamento consúltalo con tu médico dile o comentarle los ingredientes que lleva y si él te autoriza tómalo si no la responsabilidad es tuya porque si tú sabes que no puedes tomar alguno de los ingredientes y como quiera lo vas a tomar y te puede causar no que te vaya a causar la muerte pero si te puede causar algún malestar algún tipo de malestar o le puede quitar efectividad alguno de tus tratamientos pues ahí ya sería responsabilidad tuya por no haberle preguntado a tu médico y consultado con la persona que está a cargo de ti y de tu salud también te recuerdo que mientras estés haciendo este remedio es importante que consumas pimienta negra en cualquiera de tus alimentos del día yo no lo quise agregar en él a la hora de hervir porque no me gusta estar tomando bebidas con pimienta negra pero para como tiene cúrcuma para activarla necesitamos o necesitas consumir algo de pimienta negra durante el día puedes agregarle algo de tus alimentos y con eso es más que suficiente hagas o no hagas dieta este remedio te va a funcionar te va a resultados súper buenos súper rápidos pueden bajar hasta seis kilos en quince días si lo toman tal y como les estoy diciendo y las que llegan a hacer dieta o las que existan en alguna dieta y quieren complementar con esto olvídense esto les va a ayudar a bajar mucho más rápido y sobre todo también si están haciendo ejercicio esto siempre me gusta aclararlo porque la receta es también para quien no puede hacer ejercicio por algún problema de salud o no puede hacer dietas que también tengan remedios que las puedan ayudar a bajar pero como es un canal y una plataforma abierta me gusta explicar todos los beneficios y cuánto pueden bajar de acuerdo al estilo de vida de cada quien entonces esto hagan o no hagan dieta les va a servir las que hacen dieta van a ver mucho más resultados pero si se pueden aventar hasta seis kilos en quince días si lo consumen tal y como les digo ahora si les gustan los resultados pueden tomarla por 15 días y suspender dejar descansar el cuerpo una semana o diez días y luego la vuelven a iniciar y así se la llevan si tú quieres aventártela todo el mes seguido lo puedes hacer sólo te recuerdo que cuando estás en friega con la misma receta una y otra vez todos los días una y otra vez va a llegar un punto en que tu cuerpo se va a aburrir de lo que le estás dando y por eso muchas veces se cicla y dejan de funcionar las dietas y las recetas entonces yo te recomiendo que lo hagas 15 días descanses 10 que a lo mejor hagas alguna otra de aquí del canal o no hagas nada y luego la vuelvas a retomar lo van lo pueden estar haciendo a lo largo del año todas las veces que ustedes quieran y les van a encantar les prometo los resultados les mando un besote me cuentan cómo les fue y sobre todo si les gustó la receta las quiero